Yo te freno después de este ataque. El centro de Gago, que linda pelota para el extremo ahora, izquierdo Palacios. Lodeiro ahora, es ahora el pase para Lodeiro. Demoró, metió para Caleri, corre Martínez. Martínez para el primero, Martínez para el primero. Martínez el gol, Martínez el gol, Martínez el gol, sí, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡De boca de Martínez! Sí, de Juan Manuel, el burrito Martínez. Enganchó, esperó, cruzó el zurdazo y boca comienza a ganar un partido que insinuaba, comienza a concretar los 36 minutos del primer tiempo. Boca Juniors 1, Colón 0, Juan Manuel Martínez, el autor del gol. ¿Cuánto puede ese cambio de frente de Gago? En la búsqueda de Palacios, Palacios buscando el centro, Vítolo falla y con comodidad, el burrito Martínez perfilándose. El centro de Palacios aquí tiene destino de Caleri. Controló el burrito Martínez, falló Vítolo, un descuido grande del lateral al girar, al darse vuelta. Fíjese con la comodidad que resuelve el burrito Martínez ante un bron jugado. Empieza a ganarlo Boca, lo merecía. Le queda a Juanca, ¡Gol! De Colón de Santa Fe, pero qué golazo, pero que viva el fútbol, Juanca querido. La clubón un ángulo, una postal para que sea inolvidable la noche aquí, para justificar el apodo en el cementerio de los elefantes. Apareció el exachacarita, Cristian Huanca. Le acabó en el ángulo, una postal, nada que hacer el parerión. Empata a Colón, un partido estupendo. A los 22 del segundo tiempo, Boca 1, Colón de Santa Fe 1. Un zurdazo magnífico, inolvidable de Cristian Huanca, el autor de un golazo. Notábamos a Boca sin reacción y decíamos que era un trámite poco conveniente para Boca porque había perdido la pelota, porque Colón ponía un media punta como Huanca.